En más información, la estación de bomberos departamentales que permaneció cerrada en Antigua Guatemala por casos de COVID-19 hoy abrió sus puertas, todos los elementos se hicieron las pruebas y están todos negativos. Alfredo Mendoza nos informa. En efecto tenemos información importante, esta se relaciona al estado de salud de algunos oficiales del cuerpo de bomberos municipales que habían sido infectados por el coronavirus COVID-19. Hoy, pues enhorabuena, estos oficiales ya se han recuperado según el comunicador de esta estación bomberil de Antigua Guatemala nos indica que los cuatro oficiales que habían resultado positivos al COVID-19 hoy ya se encuentran estables, ya se encuentran bien, incluso se han realizado la prueba del hisopado y esta ha dado negativo. También otros seis elementos se encontraban en cuarentena y de igual manera ellos resultan negativos. Esto pues da pauta a que ya la estación del cuerpo de bomberos municipales de Antigua Guatemala se pueda aperturar nuevamente y es que esta fue cerrada a partir del 28 de junio, fue cerrada temporalmente porque al existir pues oficiales infectados no podían atender a la población, sin embargo pues el servicio nunca estuvo parado debido a que una subestación instalada en la aldea San Pedro Las Huertas fue la encargada de brindar pues todos los servicios de atención médica en la ciudad colonial. Enhorabuena, pues ya cuatro oficiales del cuerpo de bomberos de Antigua Guatemala se han recuperado seis más que estaban en cuarentena pues ya han salido de la misma y están prestos a iniciar labores para prestar el servicio a toda la población que lo requiera en la ciudad colonial. Es parte de lo que tenemos que informar, ustedes pueden observar algunas imágenes, pues ellos ya se declaran como vencedores de la pandemia COVID-19, sin embargo pues siempre deben de estar con sus precauciones y la recomendación que también pues realizan a toda la población. Enhorabuena pues ya a partir de este miércoles la estación del cuerpo de bomberos municipales de la ciudad de Antigua Guatemala será pues abierta nuevamente para poder atender emergencias en todo el territorio y el sector que ellos cubren. Es la información que tengo junto a mi compañero Henry Ávila, regreso con ustedes a Estudios Centrales.